Vamos a ver, esta estrategia nos presenta dos elementos que son fundamentales y es la posibilidad de tener más lugares donde las mujeres acudan en busca de ayuda. Son dos herramientas fundamentales, una institucional y la otra el compromiso del sector privado involucrado porque el tema del combate a este tipo de violencia nos corresponde a todas y todos. ¿Qué es un centro de asistencia o un punto violeta? Un punto violeta es aquel lugar donde nosotras las mujeres podemos hacer una denuncia ante una situación de acoso o de hostigamiento. Y lo que buscamos es generar asios, no solo los seis que tiene hoy Costa Rica a través de las delegaciones del INAM, de las regiones, sino que vamos a pasar a un centro de atención donde podamos conversar y ser recibidas nuestras denuncias a 21 en todo el país. Este es un gran esfuerzo que se ha desarrollado a través de la Nación con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Seguridad y con el Ministerio de Justicia. Así, nosotros vamos a lograr pasar de lo que tenemos hoy. Si pueden ver en la región Brunca que tenemos una elección, la delegación por FIPTO, a tener un punto violeta en Pérez Celedón, en Ciudad Neyli, en Palma del Norte, en San Vito Toros. El esfuerzo se centra principalmente en las zonas rurales, en las zonas más alejadas del país, en las zonas costeras y en las zonas fronterizas. Por ejemplo, vamos a tener cuatro nuevos centros en el área de la región Brunca, tres nuevos centros en el área Huétar Norte, en Limón, el área Brunca, Huétar Atlántico. Vamos a pasar a tener tres centros más. Y incluso en la zona central vamos a tener, que hoy no tenemos delegación del INAMO, pero para atender denuncias, en Cartago, en Heredia, en Turrialba, en la zona de Los Santos, en Mora, en Desamparados, entre otras. La idea es llegarle allá, donde más se necesita, donde se ha identificado una gran cantidad de casos de denuncia de este tipo de violencia. ¿Y qué vamos a encontrar? ¿Por qué servicios vamos a recibir en estas zonas? Pues muy bien, principalmente información. Es lo primero que necesitamos las mujeres. Necesitamos saber cuáles son nuestros derechos, cuál es la ruta ante una denuncia, cuáles son las medidas cautelares que podemos tener por parte del gobierno. Vamos a tener una atención con una psicóloga profesional que nos va a generar esos primeros auxilios psicológicos, porque evidentemente somos, en ese caso, mujeres sumamente violentadas con una situación emocional que requiere esa contención. Vamos a tener la posibilidad de accesar al sistema de referencia para representación legal, y eso se coordina con la regional del INAMO, lo que implica que vamos a pasar de tener dos abogadas por cada región, a tener diez representantes legales para apoyar a las mujeres por cada región. Y el último sería la posibilidad de generar traslados de denuncias. Vamos a recibir denuncias, se trabaja con los protocolos existentes institucionales, y así coordinamos para, en sede administrativa, en los casos donde tenga que intervenir, el Ministerio de Trabajo, pero también la intervención policial. El segundo gran espacio va a ser el espacio seguro. ¿Cuál es la diferencia entre un punto violeta y un espacio seguro? Que un espacio seguro es la intervención de la sociedad civil organizada. Son los establecimientos, son la sodita, el Airbnb, el señor que tiene una pulpería, es la señora que tiene un salón de belleza, es aquella empresa grande que también está en todo el país, que quiere sumarse a esta iniciativa. Y a partir de este momento, pueden sumarse, y ahora les voy a explicar cómo nos vamos a sumar. Y es un lugar donde una mujer, cuando se siente acosada, o ha sido víctima de un tipo, de este tipo de violencia, necesita resguardarse. ¿Y a cuánto no nos ha pasado que vamos pasando por un lugar oscuro, o que alguien nos acosa, y queremos saber quién nos ayuda? Además, hay anuncios que dicen, acérquesele a alguien y háblele para sentirse segura. La idea es que pueda identificar, incluso a través de plataformas digitales, dónde están estos espacios seguros. ¿Y qué vamos a encontrar en los espacios seguros? Evidentemente, auxilio, que es lo primero que estamos buscando. Seguridad y refugio, porque vamos a estar seguras. Entonces, en ese momento se activa un protocolo, y el personal de seguridad de este negocio, si es que lo hay porque es más grande, o la dueña del negocio, la señora que pinta a la doña, cierra el local, y inmediatamente activa el protocolo del 911, que siempre va a ser el número por excelencia para que nosotros recibamos ayuda. Y evidentemente también nos pueden dar información. Y esto es fundamental, porque a veces hay mujeres que sufren cierto tipo de violencia, que no se sienten libres para ir a denunciar, pero tienen miedo. Aquí les pueden dar información. Con solo que usted se acerque, dice que anda haciendo un mandado, porque a veces el agresor lo tenemos más cerca, está en la casa, y puede acudir acá, y obtener información de cuál es la ruta que debe de seguir para que pueda denunciar. Sumamente sencillo, para todos los negocios y establecimientos que quieran sumarse a esta iniciativa, nos vamos a registrar. En este momento, ahora les explico, ya está habilitado a partir de hoy. Yo, creo que de anoche, el sitio en la página del INAMO, llevan una capacitación sencilla por parte del personal institucional, donde se nos explica el protocolo que deben de seguir y se sensibiliza. Entonces al final es un ganar-ganar, porque además las personas que están trabajando en el negocio se constituyen en nuestros aliados. Es un potencial agresor, menos en la calle. Tercero, un compromiso. Tiene que comprometerse este negocio a desarrollar las estrategias y a generar las acciones que requiere el protocolo. Se les entrega el sello, debidamente acreditado, y es importante este último, que es llevar un reporte. No es nada extraordinario, es un reporte de cuántos casos llegan, porque es importante tener el registro de esas zonas calientes donde se están generando acciones de peligro para poder generar política pública. La página del INAMO, a partir de hoy, www.inamu.go.cr, se van a encontrar este banner, le hacemos clic, nos lleva a un servicio, además si lo buscamos arriba donde dice nuestros servicios, también lo vamos a encontrar. Tiene una breve explicación de qué es un espacio seguro. Importante, la información es confidencial, no se comparte con ninguna otra institución pública. Lo que nos interesa es que los negocios se sumen a la iniciativa y más mujeres en todo el país se sientan seguras y auxiliadas. Este es el formulario, es un formulario bastante sencillo, realmente, esto nos permite a nosotros tabular y verificar la información y una vez que tengamos los formularios, vamos a lanzar un plan piloto a partir de ahora y por un mes, creo que hasta mitad de diciembre, para recopilar todos los negocios que se quieran sumar en esta primera ola de apoyo y si Dios lo permite, en enero se estarán capacitando para que en febrero ya estén identificados, porque así es como los vamos a encontrar. Va a haber un sello que se le entrega al comercio o al negocio una vez que haya llevado el proceso de capacitación y la idea es que también los podamos identificar a través de plataformas digitales. De verdad que esperamos de todo corazón que con estas dos herramientas como parte de la estrategia, más mujeres en más lugares del país se sientan más seguras. Nunca alcanzaremos la igualdad si las mujeres no estamos seguras, como dije, en sus casas, en sus centros de estudio y de trabajo y en la calle. Muchas gracias.